bienvenidos al podcast número 396 de la academia de los fotógrafos este es el podcast de los que queréis disfrutar y aprender técnica fotográfica de quienes queréis emprender vuestro propio negocio de fotografía y cómo no de esos tecnoadictos que os encanta estar a la última de novedades de cámaras objetivos tripodes mochilas de todo de todo como por ejemplo saber dónde ir a hacer fotos nocturnas dónde están las mejores localizaciones dónde puedo hacer yo fotografía de paisaje chula y por el motivo que sea pues no sabes dónde no conoces una fuente de la que nutrirte bueno pues de eso os vamos a hablar en el programa de hoy pero antes déjame que te recuerde lo que está pasando esta semana en la academia estamos metidos hasta dentro en el curso de fotografía aeronáutica el curso de spotting el martes además tenemos una crítica fotográfica de paisaje con nuestro profe especialista senen cadenas y el webinar en directo de este jueves vamos a analizar cuentas de instagram de fotógrafos para ver cómo lo están haciendo e intentar arrojar un poquito de luz para ver si pueden mejorar la consecución de los objetivos que esos fotógrafos tengan con su cuenta de instagram así que curso de spotting crítica fotográfica webinar sobre instagram ya sabéis todos los días del año de lunes a viernes en la academia de fotógrafos un nuevo contenido formativo y ahora sí davidito cómo estás amigo mío qué tal estoy un poco triste mario qué te pasa tío un poco triste porque ha muerto nuestra querida nuestra querida cantante rafael acarra tío a es verdad es verdad y si rafael acarra tenía no tenía otra canción mejor para hacer bien el amor hay que venir al sur ella ya fue precursora de los famosos sitios de interés para hacer el amor al sur en su caso para hacer el amor al sur para hacer fotografía nocturna al norte al norte al oeste quiero decir ella ya pensaba y es una pena que nos haya dejado tras un cáncer de pulmón pero desde aquí ahora ya en serio es una pena porque oye marcó quizá nuestros veranos verdad nuestros veranos cuando éramos niños y nuestro verano es el especial por la noche cantando verdad bueno david no te preocupes porque siempre unos se van pero otros quedan haciendo cosas parecidas yo creo que nuestro invitado de hoy no tiene pinta de cantar mucho pero sí de saber a lo mejor dónde hay que ir me habías asustado pensaba que había traído algún actor porno por el tema de hacer el amor no 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 estamos y caballeros con todos ustedes paco farero hola paco cómo estás qué tal paco hola qué tal no habían hecho una presentación así cada cuenta no sé si será buena o mala pero diferente seguro y hemos tenido nuestra audiencia diciendo esto qué tal hablando como es el hemos creado hemos generado engagement al podcast en inglés paco un saludo paco vargas nuestro querido paco vargas no paco farero no paco vargas el de in gaming digo que yo aprendo estas palabrejas con paco vargas sí amigo paco farero ahora sí qué tal estás muy bien recién llegado de vacaciones así que con las pilas a tope paco viajando no nos engañe si yo entro en el facebook paco farero allí paco farero aquí digo pero si paco farero le van a quitar el carnet de identidad español por no resistir aquí es verdad es verdad el martes me voy otra vez no ves bueno bueno amigo paco oye bueno que por cierto tienes un libro de islandia que otro día si quieres podemos hablar de él que hoy venimos a hablar de localizaciones para hacer fotografía paco cuántos años llevas por ahí haciendo fotos haciendo kilómetros en coche y cogiendo aviones y en definitiva como dicen aquí los canarios dando chola no o sea gastando gastando suela pues creo que empecé en el 2009 con sobre todo con la nocturna luego más adelante ya me metí más con el paisaje diurno pero con la nocturna desde el 2008 2009 y si además no yo creo que la gente no lo sabe pero yo no sé si tú te acuerdas mario pero pero nos conocimos incluso antes tú y yo contigo dime dame alguna pistola si se puede hablar se puede decir seguro tenemos una afición común que son los acuarios claro claro hombre en una quedada de acuariofilia que se organizaban en un en un foro de acuarios esto apareciste por allí además me acuerdo perfectamente porque llegaste a la hora de la comida cuando ya habíamos llegado todos y repartiendo tarjetitas de que hacías cursos de fotografía nocturna y bueno siempre 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 aprovechando yo decía que si la podía contar siempre al quite escúchame si la gente ahora mismo está diciendo no nos esperamos otra cosa oye pues mira sabes una cosa Paco hoy tengo aquí un grupete de amigos de peces hoy y hemos hecho un pedido de cíclicos africanos a un importador alemán para que van a venir del lago tanganaki y del lago tanganique y del lago malawi nos juntamos aquí un grupete y hemos hecho un pedido que luego si quieres te lo cuento gracioso venga vamos con lo que nos vamos porque si no nos le vamos aquí a hablar de mil cosas bueno Paco vamos a ver cómo te diría yo cuáles son los requisitos que debe tener para ti una buena localización vamos a empezar por la fotografía nocturna accesible luna contaminación lumínica como esto tu localización que dices uff que guapa uff difícil así para empezar pues a mí lo que me gusta es que no sea una localización muy conocida o sea si no he visto antes fotos del lugar para mí es importante porque me permite tener la mente un poco más limpia para buscar yo mis encuadres mis composiciones y demás y en cuanto a dónde me da igual o sea puede ser aquí al lado de casa en la pedriza que hay un montón de sitios que que prácticamente nadie ha visitado por la noche o que no hay fotos nocturnas o puede ser en eeuu o en islandia eso me da un poco igual y que tenga más o menos lo contaminación lumínica también para mí es un sitio que me que me llame la atención por por cómo es su espectacularidad su fotogenia lo que me transmite el lugar vale Paco ahora voy a ir yo ahora voy a ir yo porque está muy bien todo esto que habéis contado el uno preguntando el otro contestando me parece muy bien pero yo todavía me acuerdo cuando digo ah pues ya mira tú ya yo me iba aquí aquí hay muchas encinas donde yo vivo al lado mucho campo bueno pues mira ya se iluminar y es que bien me quedan los arbolitos algún arbolito hago dos arbolitos hago tres arbolitos ya hartitos de arbolitos digo yo quiero un sitio guapo tío y ahí me estanco y digo vale muy bien tú me has dicho que tiene que tener la localidad pero ahora yo dime cómo encuentro yo en mi zona sin tener que recorrerme 400 kilómetros porque yo estoy empezando en la fotografía tengo pocos recursos económicos y ya ya domino un poquito la técnica porque me he hartado de hacer arbolitos ahora cómo encuentro yo una iglesia abandonada un horreo viejo cómo me entero si puedo llegar si no puedo llegar si puedo acceder venga ponmelo fácil pues bandeja de plata pues comprarnos un mapa que tengo yo ahora mismo con más de 450 localizaciones de ellas 200 con un montón de información y ahí más fácil que eso imposible o sea te vas a tu provincia ves lo que tienes alrededor y seguro que tienes varias localizaciones de donde hacer fotos eso seguro bueno es que esto en mi época no lo había no la verdad la verdad que no yo sabes que hacía iba con 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 ahí cómo se llamaba se me acaba de cómo era esta herramienta que estaba en google es panoramio no panoramio era o se acorda sí sí panoramio panoramio y había fotos oye paco y en esta y en este mapa que acabas de comentar qué tipo de localizaciones podemos encontrar paisajistas de nocturnas son sitios fácilmente accesibles cuéntanos un poco bueno ahí hay de todo hay fotografía más de paisaje diurno hay fotografía hay lugares para hacer fotografía nocturno abandonos naturaleza construcciones incluso he metido una capita porque va es en google maps y ahí lo he clasificado por capas incluso de restaurantes y bares alrededor de las localizaciones donde tomarnos algo antes de hacer importante así o sea que si he intentado he intentado meter de todo y sigo intentando porque el mapa continuamente se va se va actualizando o sea que hay hay para todos los gustos dentro de lo que es fotografía de paisaje fotografía nocturna y light painting este mapa y escúchame perdón yo le iba a preguntar si las localizaciones son solo de españa o como viajas mucho también de ah era tu pregunta ya lo siento ha reventado la pregunta el jodido no está todo el día para ir danzando digo paco seguro que tiene localizaciones de todas partes del mundo por eso no este esto lo orientado solo solo a españa en el libro en este que hablabas antes de fotografiar islandia ahí también aparte de cómo organizar un viaje pues hay 50 localizaciones de islandia pero este en concreto que es en google maps es solo solo lugares de aquí de españa oye paco y qué trabajo te lleva a ti a hacer todo este tipo de por más allá de poner un ping en google maps no que decir bueno oye mira aquí tienes una iglesia ala vete para allá das algún tipo de información si hay que pedir permisos para entrar si es una zona en una finca privada si es monte público si hay alguna cosa alrededor por esto que se ven gente que hay un aeropuerto y quieres volar a hacer una nocturna con un dron y resulta que hay pues es un aeropuerto cerca y no se puede o cuéntanos un poco primero cómo has llegado tú a informarte de de todas esas contingencias vamos a decir o peculiaridades del sitio más allá de que hayas ido a él y si se ven reflejadas en este mapa o más allá de ser eso de pequeñas puntualizaciones sí como decía pues está dividido en dos hay localizaciones en las que yo no he estado que las tengo apuntadas que he ido buscando durante todos estos años y que tengo pendientes de visitar y luego la parte para mí más interesante son las que yo he visitado en las que he realizado una o un par de fotos que van añadidas también en el mapa y donde describo la localización cómo es cómo se accede incluso en alguna pues pongo el track el link del track para que se llegue porque a mí me gusta lugares que no estén pues que llegues en el coche que haya que andar un poquito y demás pongo la contaminación lumínica que tiene el lugar pues si es un sitio donde se puede hacer fotografías por ejemplo de vía lácteas he puesto también una pequeña categoría que que es un poco subjetiva que es el nivel de interés para mí que tiene el sitio si es un sitio que es muy interesante para hacer fotos o realmente es un sitio que bueno como está cerca de dónde voy a ir pues para hacer unas fotos está bien pero no es algo de esta que digas guau qué lugar más impresionante o sea ahí hay una serie de información que pues porque he ido yo porque me he informado a través de compañeros o en internet y conozco el sitio y como digo hay otras pues que simplemente las tengo pendientes de visitar y que voy a continuamente actualizando Vale, perfecto y yo lo tengo delante ahora mismo la página web que por cierto os la dejaremos ahí en la descripción del producto en pacofarero.com barra localizaciones y además me gusta porque has puesto iconos dependiendo de el sujeto a fotografiar ¿verdad? estoy viendo por aquí un arbolito lo que parece una iglesia, una ermita, algo así o sea que de alguna manera es fácilmente identificable el sujeto a fotografiar Sí, sí, lo tengo a ver, lo fácil yo supongo que la gente cuando busca una localización que es como lo hago yo pues es un poco en función del lugar que voy a visitar y en función del sitio de lo que tengo a mi alrededor pues lo que he hecho es poner iconos pues es un lugar más de naturalezas es un lugar pues de un abandono de un monumento de interés que bueno puede resultar interesante sobre todo así de primera vista luego ya si vas entrando en cada uno de ellos pues ya está toda la información incluida Oye Paco, una preguntilla yo tengo el mapa voy a uno de los sitios que hay un árbol y el árbol lo han talado Casi se la va a serena David ahora quiero decir y yo quiero colaborar quiero decir oye me he pegado la paliza he venido aquí esto ya no se va a recuperar más o es una ruina que ya ha quedado completamente destruida es decir oye yo quiero colaborar yo me he pegado una hora andando y yo no quiero que esto le vuelva a pasar a alguien ¿qué puedo hacer? ¿puedo de alguna manera colaborar con el proyecto aportando mi información actualizada de ese sitio que acabo de visitar o es algo que tú tienes cerrado para ti y bueno pues si me lo encuentro cerrado mala suerte para nada para nada yo voy actualizando es más fíjate tuve un one to one hace un mes aquí en Madrid iba con una alumna y fuimos al canto del pico al palacio este que hay cerca de Madrid antigua residencia de Franco y yo bueno yo tenía ahí toda mi información y cuando llegué me encontré un guardia de seguridad justo en en la valla en la verja que rodea alrededor del palacio y estuve hablando con con el guardia de seguridad y me comentó que hacía unas semanas habían vendido el palacio a pues a un grupo inversor iban a hacer un hotel y ya no se podía acceder bueno pues toda esta información cogí y la actualicé en el mapa entonces cualquier información que me pueda dar la gente que me envía un correo yo vamos encantadísimo de que de que puedan colaborar lo que paje a veces es un poco difícil esto de vender un producto en internet que la gente o que alguna gente lo proporciona de forma gratuita aunque no es no es mi caso a veces como que sienta un poquillo un poquillo mal ¿no? entonces es difícil que la gente colabore en estas cosas pero yo encantadísimo vamos o sea he tenido gente que me ha dicho Paco no tienes nada cerca de mi pueblo y fíjate hay esta ermita y tal y les voy mirando claro igual sí, claro sí, sí, sí te lo digo porque bueno más allá de evidentemente el trabajo que lleva esto es un trabajo grande esto no se hace en un rato es decir hay que echarle hay que echarle un rato efectivamente claro oye pues yo creo que al final no deja ser una herramienta más en este caso bueno pues tú te la has currado y tú la estás vendiendo pero a mí me fastidia a lo mejor llámame tonto pero yo soy de los que digo joder si yo voy a Irlandia y tú me dices David acabo de venir tío no vayas al volcán porque te vas a echar el día en balde no se puede subir oye pues esa información se agradece aunque aunque tú no me la tengas por qué dar entiéndeme lo que te quiero decir yo no pero mira yo David yo creo que Mario me conoce muy bien desde hace mucho tiempo y la gente seguramente la gente que me conozca sabrá un poquito de mí yo siempre cualquier pregunta que me ha hecho la gente a través de redes sociales siempre le ha contestado ¿cómo has hecho esta foto? ¿dónde está este lugar? ¿dónde? no sé todo tipo de preguntas yo la verdad es que nunca he tenido ni tengo ni tendré creo que el hecho de tener una localización geoetiquetada y que se pueda acceder y que pueda acceder todo el mundo para mí no es algo que tenga que mantener en secreto ese estudiantismo que hay a veces con el tema de las localizaciones yo no le veo mucho sentido eso te voy a preguntar el tema este de gente que dice ay pues no hay que compartirlo porque si no se va a llenar de gente y tal es cuestión de tiempo o sea al final se sabe todo donde todo el mundo sabe dónde están todas las cosas tú mañana subes una foto que yo de primeras a lo mejor dices en la zona de Cáceres y yo digo hostia esto que es tú no te preocupes que yo me entero de que es y a lo mejor te digo escúchame por donde has ido tú has dado una vuelta muy larga mira por aquí se va antes o sea yo entiendo David entiendo que pues yo que sé lugares abandonados que hay no sé imagínate una casa que hay un piano antiguo que hay una yo que sé algo que tenga mucho interés y demás hombre pues si se hace muy público y va la gente allí en manada pues habrá gente esa gente que vaya pues que la pueda fastidiar pero yo por ejemplo de localizaciones de ese tipo no he puesto y tengo un montón por ejemplo de coches abandonados pues habré puesto en todo el mapa cinco o seis coches abandonados que son bastante públicos bastante conocidos pero tengo otras localizaciones pues que no las he puesto entre otras cosas porque la persona que me las ha proporcionado me ha dicho oye que esto me lo han me lo han dejado está aquí está en una finca privada el dueño le conozco y me ha dicho que no pues es una finca privada no se hable más claro no se hable más yo tengo en mi finca un coche abandonado y yo no quiero que yo sea un bueno que no entre nadie en mi finca pues ya está yo te lo digo a ti y eso queda en la co-ficialidad de cada uno pero bueno que al final yo creo que esa parte un poco de cuando uno hace algo así bien sea como es tu caso remunerado yo creo que también hay ese afano un poco de dar a conocer los sitios y que el feedback tanto de tu parte para afuera en la actualización del producto como yo que lo estoy consumiendo si veo que hay algo que puede mejorarlo yo lo haría quiero decir pues no nos dice Apple marque aquí para enviar informes y estadísticas del uso de su ordenador para mejorar el producto leche y hemos comprado un ordenador de 4.000 pavos y era para decirle me tiene usted que mandar una señorita a mi casa y que te esté de vez en cuando el producto o un señorito ¿sabes? porque con 4.000 euros ya me dirá usted si no da para enviarme una vez al año un técnico que me lo limpie por lo menos y yo soy de los que lo marca yo soy de los que lo marca y le da digo oye si mi uso de mi ordenador en mi día a día puede servir a la compañía ayuda a alguien claro para detectar algún fallo que a lo mejor yo no tengo pero otros sí pues eso al final va en beneficio de todos Paco ¿cuál es una de tus localizaciones favoritas donde mejor te lo pasas? vayas con mucha gente en un curso vayas con Poca vayas tu solo Paco correcto venga una de esas que dices no como la Carrá no 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 para hacer fotos Paco esté en el sur o en el norte donde tú quieras venga una de esas guapas es que yo tengo muchos sitios que me encantan yo empezaría por aquí al lado de casa porque es que yo tengo aquí La Pedriza que está dentro del Parque Nacional de Serra de Guadarrama que saliendo de mi casa sin coger el coche yo ya subiendo llego a lugares que como decía son lugares que por el día los pueden visitar algún montañero pero que posiblemente no tengan foto de noche para mí es el sitio de mi recreo digamos es el sitio más cercano que no más accesible porque es bastante duro llegar a los sitios y luego tengo muchos sitios de estos de ahí hay que ir sí o sí a mí por ejemplo el Roque de los Muchachos me parece me parece algo increíble o sea el cielo que hay ahí ¿qué parte del Roque? ¿el mirador que hay antes de llegar? ¿la zona de los telescopios? ¿pasar los telescopios? ¿la zona de los telescopios? y un poquito más abajo no sé cómo se llama el mirador que hay nada 100 metros más abajo que hay incluso Tajinastes lo tengo marcado lo tengo marcado en el mapa que me parece alucinante o sea tener el mar de nubes debajo que sueles tener siempre estar a 2500 metros tener esa cúpula de estrellas que se ve en la isla de La Palma yo eso no lo he visto en ningún lado en todos los sitios donde he visitado del mundo yo no he visto un cielo como el que hay en La Palma dile un cielo yo decía eso Paco lo mismo que tú cuando visito Chile bueno primos hermanos sí el desierto de Atacama los monjes de la Pacana a 4000 y pico de altura en pleno desierto claro hicimos una foto de la vía láctea que yo no he oído a Mario gritar tanto en su vida una vía láctea la teníamos completamente cenital hicimos pues la típica foto solamente de la vía láctea cenital en el cielo sin ningún objeto a 1600 hizo 30 segundos o sea y salió una paz o vía láctea salía en estrellas aquí deja que te cuente hoy que estamos aquí contando secretitos deja que te cuente una cosa era 4550 metros de altitud y aquí el señorito Gámez estaba en el coche malísimo decía a la altura decía bro vámonos para abajo que estoy muy malino al final me entoné pero escucha 45 minutos estuve cerca de una hora que yo dije buen sitio va a morir este ya está ya llegué a un punto en el que dije este buen sitio va a morir pero no os dieron nada no os dieron bueno me metí toda la coca del mundo oxígeno yo no sé si ya a última hora iba drogado o aquello pero yo el caso es que ya salí del coche hice fotos y este corriendo y este corriendo como un energumeno yo estaba ahí y el subidón de coca que llevaba yo a ver para quien nos oiga cuando David habla de coca se refiere a que nos hicieron como una infusión con hoja de coca que bueno es lo que tomaban los lugareños allí para la puna que es el mal la puna el mal de altura Paco dime una cosa el acceso al mapa es una suscripción anual mensual o te lo compras y lo tienes para siempre con las actualizaciones que vayas haciendo es para siempre o sea tú una vez lo compras se compra a través de la web por Paypal o por transferencia es un pago único de 12,95 y ya lo tienes para siempre con todas las actualizaciones que voy realizando bueno hace un rato estaba metiendo dos o tres localizaciones que tengo nuevas pero que a lo mejor o sea mínima van a ser 30 35 al año o sea cada año ese número de localizaciones o sea que sí es un pago único que bueno y se puede consultar se puede consultar el mapa si estás en un sitio que no tengas cobertura porque a lo mejor hay un punto que dices mira ese está chulo y voy para allá a verlo que se yo me estoy poniendo un poco en lo peor vale no llego voy a ver el mapa anda leñe si aquí resulta que no hay cobertura se puede descargar el mapa sin conexión porque Google Maps creo que tiene esta no no porque a ver es una forma de evitar un poco que se pueda compartir porque el acceso es a través de un correo de Gmail en el que yo comparto ese mapa si se pudiera descargar pues imagínate pues eso no rularía de lado a lado entonces no lo que sí puedes hacer es tenerlo offline si lo has cargado antes en tu móvil a eso me refería a eso me refería sí que puedes depende lo que la extensión de lo que hayas cargado del zoom que hayas hecho y demás pero eso sí se puede claro a eso me refería digo si estoy llegando al sitio y por el motivo que sea pues no me lo estudio bien en casa y necesito pues eso hacer un zoom o sea que puedo puedo verlo perfecto oye Paco pues si te ocurre si necesitas Paco conoces es que se me ha venido ¿no? una pregunta ¿no? que no le estaba despidiendo que no le estaba despidiendo sí bro llevamos 25 minutos ya te lo estás despachando como le conozco Paco te iba a despachar te iba a dar dos pases ya pareja de hecho escúchame te iba a dar el pase de pecho lo típico de los toreros pase de pecho entrar a matar y venga otro toro ¿otro? ¿cómo? te iba a hacer eso ya te lo digo yo bueno a lo que iba a lo que iba ¿conoces que este tipo de iniciativa o de proyecto o algo parecido exista fuera de España? quiero decir que haya otro fotógrafo que haya hecho algo parecido en Estados Unidos en Norte Europa en Sudáfrica no sé ¿conoces otros proyectos similares? ¿o esto es algo que se te ha ocurrido a ti que a lo mejor a mucha gente se le ha ocurrido pero nadie lo ha llevado a cabo? no, no tengo que ser sincero yo esto lo vi en un fotógrafo que tenía lo mismo pero vamos tenía 20 localizaciones de Islandia y otras 15 de Lofoten ya está y lo vendía así o sea te cobraba 20 dólares por 15 localizaciones en Lofoten me parece que era y otras 20 en Feroe tenía Islandia Feroe y Lofoten sí, dos o tres sitios lo comercializaba lo comercializaba así sí, sí esto no fue en el libro sí lo que tengo en el libro de poner el código QR que tú puedas leer con el móvil el QR y automáticamente te linke con el Google Maps eso no lo había visto antes pero pero este tipo de de iniciativa sí que lo había visto en otros países oye Paco estoy viendo que el libro está agotado en mi web sí pero en lo puedes comprar en cualquier lado en Fotoruta en Amazon qué susto y ahora voy a comprar y hoy está agotado el libro ojalá ojalá los ejemplares que me dieron a mí para los que te dan las editoriales y tal yo eso lo vendía a los dos días pero vamos por ahí ahí todavía sí, sí, sí vale, perfecto ¿ya puedo hablar, David? dale, sí sí, adelante adelante te iba a decir, Paco que si necesitas localizaciones que yo me ofrezco a compartirte pues todas las localizaciones que quieras pues de las Islas Canarias que lo tengo ahí bien trilladito o de cualquier otro sitio de alguna foto que hayas visto ah, con Dios este sitio que chulo oye Mario ¿dónde lo hiciste? te mando una foto te mando coordenadas y oye por alimentar un poco el mapa, chico muchas gracias de nocturna muchísimas gracias de nocturna la tendrá ya él bueno, no, no a lo mejor va a paisaje a lo mejor va a paisaje sí, pero de nocturna eso nunca o sea quien es del lugar siempre va a tener muchísimas más localizaciones que yo que voy tres veces Mario lo que sí te puede completar es bien lo de los bares quizás eso eso sí mira si hay algún punto alrededor te diga mira, aquí se come el arroz aquí el pollino eso te lo rellene bien eso te lo rellene porque puede parecer tontería pero es algo importante mira, yo he estado en Tenerife con Mario ahora lo voy a decir y o sea me encantó independiente de todo lo que vimos ¿no? y cuando estuvimos grabando el curso de fotógrafo de paisaje con filtros exactamente pues una de las cosas que más bonitas recuerdo fue los pequeños sitios donde me acuerdo aquel bar como de montañita en un curvón aquí no pararía yo en la vida bueno, pues ahí paramos con Mario que conocía madre mía una bandeja de pescado que nos comimos José Ledo, Mario y yo impresionante yo decía o sea el típico sitio que tú no te imaginas que parando ahí vas a comer de esa manera hombre, pero es que esos los lugareños es lo que tienen que cada uno conoce su terreno y tan bonito es lo que dices tú el descubrir un buen sitio como luego el tener ese punto de descanso experiencia completa al final es la experiencia lo que vale completamente de acuerdo pues señores plano con localizaciones de fotografía de paisaje y nocturna más de 400 localizaciones muchas de ellas con fotos hechas por Paco con explicaciones de cómo se llega cuál es el hito que se va a fotografiar consejos de bueno, pues yo lo haría así lo haría esa incluso los bares que hay cerca como bien dice David no, pues no es broma que también es interesante porque puedes llegar a sitios donde no haya nada por ejemplo yo esta noche voy a hacer fotografía con un chico a Alteide y le dije con Dani sí señor vale he quedado esta noche con él y le he dicho llévate un bocata porque arriba hemos quedado a las 9 de la noche digo llévate un bocata nos ponemos el bocata allí juntos y luego nos ponemos porque allí pues no hay sitios para comer entonces este tipo de información pues es muy útil para las personas que consuman el mapa de Paco y sabrán pues a qué se a qué se exponen pues Paco PacoFarero.com barra localizaciones 12,95 euros un único pago de por vida 400 sitios en España más los que dice Paco aproximadamente bueno 30-35 igual pueden ser 25 que 50 pues depende de muchas cosas se va actualizando si tenéis sitios de interés podéis contactar a Paco que él lo evalúa y si lo considera que yo supongo que sí pues lo incluirá en el mapa y nada dejamos un enlacito Paco a la dirección de tu web para que la gente se compre el mapa y oye si os compráis el mapa si os está siendo útil yo os pediría pues que etiquetéis a Paco a lo mejor en Instagram arroba Paco Farero o en Facebook y que compartáis que oye pues mira fui a este sitio que lo descubrí en las localizaciones de Paco o esta ruina esta foto de Paco me inspiró y gracias al mapa he ido allí en definitiva que compartáis todo aquello que estáis aprendiendo pues amigo Paco ¿sabes lo que decía Gámez del pase de pecho tototol? pas, liquidado hasta la bola muchísimas gracias hasta la bola una vez que le toque hasta la bola te lo he dicho en cuanto me callara salía te pegaba el pache te ha hecho ahí una chicuelina un pase de pecho y zapato no, pero espera espera que como lo ha hecho muy bien que salgan los obreros se lo llevan ya no, no, no yo le corto las orejas pero del rabo te encargas tú venga, pues ya está no, déjate mira, lo que sí que es interesante que yo creo que eso es venga, voy a decir yo el rabo y ya está es interesante este tipo de iniciativas que más allá de que de que al autor pues se le pague por su trabajo es decir que al final es algo que redunda y beneficia a toda la comunidad todos hemos sabido que una de las cosas más complicadas en la fotografía nocturna sobre todo cuando te inicias y ya controlas un poquillo la técnica pues eso encontrar sitios que realmente merezcan la pena ir a fotografiar porque al final la misma piedra como yo decía al principio o el mismo árbol o la misma casa en ruina pues llega un momento como que te aburre no te aporta el reto que supone ahora un coche ahora un edificio muy grande ahora otro más pequeñito yo creo que eso tiene su encanto y luego la parte de conocimiento de tu zona si lo haces en tu zona o de otras zonas externas que también tiene su gracia a mí me dicen cuántos sitios conoces pues bueno pues muchos de ellos gracias a la fotografía nocturna a indagar a mirar a buscar y gente que es de aquí que toda la vida pues no los conoce o sea que yo creo que al final es una iniciativa que nos beneficia a todos independiente de que sea algo particular que ha sacado tú en este caso pues muchísimas gracias ¿me ha gustado bien el rabo? me ha gustado el rabo y las flechas también pues que el presidente saque el pañuelo la vuelta al ruedo y nos vamos Paco muchas gracias amigo por venir por el podcast un abrazo fuerte un abrazo a todos un abrazo bueno familia pues hasta aquí el programa 396 gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast por comentar los programas en Evox o en Spreaker por escucharnos en Spotify o en Amazon Podcast sabéis que estamos en todas las plataformas de podcast y que formáis parte de una manera u otra de la comunidad de AcademiaDeFotógrafos.com todos los días del año un nuevo contenido formativo de lunes a viernes tres podcasts a la semana y un webinar en directo todos los jueves nos vemos en el podcast del miércoles por ejemplo un abrazo y buenas fotos chao no